Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasamos, me quedo mirando Ella quiere que le le, pero que le le ha prestado Se pone ese pantalón, que le queda todo pegado Todos se la quieren comer y ninguno la ha catao Yo me la como dos veces porque como lo callao Dime que lo que es, tú brillas con todos mis panas Llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi flow está más pegado que la pana En un barrio pobre siempre coche tanta gama Si no la miro se pone rabiosa Parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas Yo soy un chulo pero esa niña es preciosa Y dime mami que tú quieres que yo cante Si hablo de la calle es porque tu emoción me encanta Los niños de barrio sueñan cosas traficantes Aquí no existe miedo, sí que vamos todos pa'lante Quieres que te cuentes cómo es que yo he crecido Metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con lo suyo y están pendientes a los míos Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote A mí me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo también como lo mueves Siempre me dice papi no te desespere Pero es que a mí me tiene subiéndome a la pared Si se pone bellacona porque le gusta el perreo Si tu gato quiere guerra rápido le va a jordeo Ella dice que le gustan mis temas de bellaqueo Yo sé que tú siempre miras porque te encanta el roneo Mmm, perreo que Má, dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo a ti te quiero comer Cuando pasas mujer me quedo mirándote Yo a ti quiero comer Yo a ti quiero comer